Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tu canal, Miaula Creativa. El día de hoy pues estamos celebrando el Día Nacional de la Papa, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Eso dice en Primera de Timoteo 4.4 ¿Por qué celebramos el Día de la Papa? Cada 30 de mayo se celebra el Día de la Papa por resolución suprema, esto con la idea de valorar su riqueza en cuanto a biodiversidad y promover su mayor consumo. El Perú tiene más de 3.500 variedades de papa, la mayor del mundo. Por ejemplo, tenemos la papa ganchán, guamantanga, amarilla, blanca, guairo, negra, cóctel, entre otras. ¿Sabías que la papa aporta vitaminas C y B6, magnesio, fósforo, hierro o zinc? Es el tubérculo con más contenido en proteínas. En el mundo existen unas 5.000 variedades de papas. ¿Cuáles son los beneficios de la papa? Tiene propiedades antiinflamatorias, previene enfermedades cardiovasculares, regula los niveles de azúcar en la sangre, fuente natural de ácido fólico, previene el envejecimiento de la piel. Bien, y gracias a ella, pues, podemos preparar diversos potajes, como son la causa, la ocopa, papas de aguancaina, puré de papas o tortitas de papas, entre otras. Bien, peruano, te invito, pues, a papear Perú, ya que la papa es nutrición. Gracias por ver este video, que Dios te bendiga, hasta la próxima.